En San Luis Potosí, un accidente carretero en Villa de Arriaga dejó 10 personas muertas y 8 heridas de gravedad. Cuerpos de rescate auxilian a los pasajeros del autobús de la línea frontera con destino a Aguascalientes. Esta es la escena. La unidad cayó a un barranco en el kilómetro 80 de la carretera Villa de Arriaga-Ojuelos. Debido a las labores de rescate, la carretera libre a Guadalajara permanece cerrada en ambos sentidos. Hay filas de vehículos de varios kilómetros.